Hola, somos Benny Connection, estamos este fin de semana tocando en directo en Madrid el próximo sábado en el Festival de Jazz de Sant Jazz, de organizado por el Ayuntamiento en el Auditorio Parque Paraíso. Es un festival con varios grupos, nosotros empezamos sobre las 12 y media y estaremos el día 25 también, el domingo, en la Sala Calamores, a eso de las 9 y media dando caña con mis compañeros Igor, Rayl, Ángeles y los que faltan que son Pepe y Alfonso, estaremos ahí dando caña, fin de semana. Vamos a tocar unos comillas como aperitivo para los que nos estáis viendo en Wiggle, a los que agradecemos, nos hayan dado la oportunidad de hacer este video. Vamos allá. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Comentarias ahí? Por favor Comentarias ahí Este tema era Singing in the Rain Vamos a tocar un tema que se llama Lovely Confusion Estamos el sábado 24 A las 12 En el Auditorio Parque Paraíso No me gusta recordar este sitio Creo que también Madrid lo conoces, es un sitio muy guapo Un auditorio muy chulo Y el domingo 25 en la Sala Clamores Un pedazo de sala A las 9 y media Vamos allá Chilo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Chilo 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 Si Chilo 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 ¡Gracias! 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 Bueno, nos acompaña y... Bueno, es un honor muy especial he tocado aquí por primera vez en... ...así que como primer streaming aquí en las nuevas oficinas de Wigo. Muchas gracias, Wigo... ¡Gracias! ¿Sí? El tema se llama Falling. I see, I did it all my life, the harder way, getting out to fall again, learning how to learn, the harder way, and as I'm looking back, I see, I didn't have a guide, that's okay, see if you wanna learn to fall, you've done it and you won't know. No, no anymore, cause I am falling, again and again, you know I'm falling, again and again, you know I'm falling, again and again. But I stand, yes I stand And I'm falling again and again You know I'm falling again and again And I'm falling again and again But I stand, yes I stand I still don't know the way to go I still don't know the where and why All I know is how to fall And keep my head complete And if you wanna see me fall Out of pieces, all you gotta do Is wait for a lot of time Cause even though I'm falling Over and over, stand up once again Cause I've come back together And I've come back again And I've come back together Cause I'm falling again and again You know I'm falling again and again You know I'm falling again and again But I stand, yes I stand Because I'm falling again and again You know I'm falling again and again and again And I'm falling again and again But I stand, yes I stand and I'm falling again and again Cause I know I'm falling again and 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 again ¡Vamos con Shuray! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias Wigo. Vamos a tocar el último tema. Este tema para despedirnos que se llama Madrid Puy, que está dedicada a esta ciudad magnífica que es Madrid y que genera muchísimas buenas vibraciones en toda la gente que lo visita y especialmente los americanos. Este tema se llama Madrid Puy. Gracias. 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 Gracias.